¡Suscríbete al canal! ¿Una qué? Una sonografía intravaginal ¿Un hombre? Sí Una sonografía intravaginal Ni él sabía bien lo que estaba... Tú sabes que hay un chiste, te lo hago rápido, ¿me permite? ¿Me das un minuto? Sí, un segundo Hay un señor que va al médico y le dice a un amigo, le dice Amigo, mire, yo tengo un problema, cuando estoy orinando me molesta mucho mi miembro Entonces él dice, bueno, hay un procedimiento que te puede ayudar que se llama la circuncisión Entonces él dice, ¿cómo que se llama? El tipo no entiende y dice, no, circuncisión Y él fue practicando circuncisión, circuncisión, circuncisión Y va al médico y se acerca a uno de los urólogos y le dice Doctor, yo vengo aquí porque yo sé lo que tengo y yo quiero que usted me haga una castración Y le dice, doctor, ¿una castración? Y dice, sí, 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 una castración No pregunte mucho que ya yo fui donde otra gente Y él me dijo, bueno, pues sí, una castración es una castración Cuando le hacen la castración al hombre, le quitan su parte Cuando viene el amigo, le dice, ven acá mi hermano, ¿y cómo te fue con la circuncisión? Y dice, esa era la palabrita ¡Ay! Muy tarde lo recordó Es duro Muy tarde lo recordó Cuéntame, Clary, entonces vas a hacer hoy unas flores Sí, unas flores de papel Que está muy, muy, muy de moda Y son muy fáciles de hacer Hay unas imágenes de algunas que ya he hecho anteriormente Pero algunas actividades que luego van a ver Qué utilidad le pueden dar Básicamente necesitamos cartulina La ventaja de este trabajo es que Se está usando mucho Las hacen un poquito caras Para serte sincero Ah, bueno, aquí hay algunas Eso fue de un primer año Eso fue para un baby shower Esa que están ahí Ahí está montada en otro baby shower Y son bien baratas Porque las cartulinas que usamos Son las más económicas que hay Que son como a 8 pesos 12 pesos, algo así Y le dan un toque diferente a las actividades Entonces, para hacer una flor como esta Una flor del tamaño, del más pequeño De las que por lo general se hacen Necesitamos una cartulina entera Puede ser de las de 12 pesos Si quiere una de más calidad Puede utilizar estas que son satinadas Que cuestan algunos 25 pesos Y simplemente esto Pegamento caliente Y cinta adhesiva Si la, en caso de que la vayan a necesitar Entonces, yo lo que hice fue Para hacer esta flor Que es la que Pablo me va a ayudar a hacer Amablemente ¿Que yo? Sí Tú oíste Tú oíste bien Ajá Yo voy a tomar una cartulina Del tamaño que viene La voy a doblar en 4 partes Y la voy a cortar O sea, yo voy a cortar 4 partes iguales De esa cartulina Pero las cartulinas Las grandes Normales La cartulina normales Las que usted compra para el colegio Sí Bueno Entonces, cada parte de esa La voy a doblar en 4 otra vez Luego que ya está doblada en 4 Voy a tomar una de las esquinas Y voy a formar un triángulo Y lo voy a doblar O sea, así Y después Voy con la tijera A cortar A hacer Con mi forma de semicírculo Voy a hacer esto Hasta llegar A ese doblez Y ahí Voy a abrir La cartulina Y termino entonces De cortarla Eso me va a dar facilidad Como la cartulina Es un poquito gruesa De no tener que cortar Los 4 lados al mismo tiempo Entonces se va a formar Como un corazón Entonces luego Voy a cortarle Esta parte de abajo La voy a abrir Y aquí tengo Básicamente una flor formada Entonces Luego que tengo esto Vamos a hacer lo siguiente Yo tengo ya 2 más Que ya corté Como se ven aquí Entonces para formar La flor Yo voy a cortar El primero Le voy a sacar Un pétalo O le voy a cortar Un pétalo a una Y lo voy a pegar Uno encima del otro Para que se vea Mejor terminado Voy a cortar acá Y le voy a poner Y le voy a poner El pegamento En la parte Que corté Y voy a pegar Entonces El otro pétalo O sea Al primero No le corté nada Sino que simplemente No le quité un pétalo Solamente lo corté Y lo uní Esa es la parte De abajo A esto Con un lápiz O un palito chino Como le dicen Vamos a hacerle vueltas A cada pétalo Que ahí es donde Pablo me va a ayudar Ok Vamos a ver Yo te voy a ayudar A cada pétalo A cada pétalo Entonces vimos que Al primero Le cortamos Y pegamos El segundo Le vamos a sacar Un pétalo Fuera pétalo Y lo vamos a pegar El tercero Y el último Le vamos a sacar Dos pétalos O sea Que tú vas aumentando La cantidad de pétalos Que le vas quitando Que le voy quitando Hasta llegar Al segundo pétalo Entonces luego Lo que queda es Pegar La flor Clarisa Tú dices que esto Lo venden caro Sí Sí Pero con razón Claro Es un trabajo Sí Es un trabajito No es sencillo O sea Y esa es una Esa es una Y hay que tomar en cuenta Que ya yo tengo Los pasos adelantados O sea que Ah claro Clarisa Así era O es Así exactamente No esperaba menos No esperaba menos De ti Me gusta tu estilo Entonces tú vas a hacer Lo mismo con la siguiente Ah tú ves Ya es nada Ya Déjame ver Chequéalo a ver Vamos a reservar Esto por acá Hasta que Es de atrás para adelante Exactamente Entonces la siguiente flor Que viene siendo esta Que viene siendo esta Que tiene otra Otra terminación Ay esa me encanta Como se ve Están muy bonitas Las flores Sí De verdad que sí Esa tiene otra forma De hacerla Y vamos a verla Ahora mismo Yo voy a tomar Un papel Un cartón Lo que usted quiera Y vamos a formar Como una especie De pétalo Pero Como si fuera una hoja O un pétalo Puede ser La mitad de un corazón Redondeado así Yo lo que hice Fue que tomé Un cartón Yo tengo aquí Tres tamaños El más grande Dependiendo del tamaño Que yo quiero Que tenga mi flor Esta me va a quedar Un poco más grande Que la que estoy haciendo aquí El que le sigue Que tiene como Entre uno y otro Tienen una pulgada Menos de diferencia Entonces lo que hice fue Suponiendo que ya yo corté Mis pétalos grandes Que dicho sea de paso Vamos a necesitar De los pétalos grandes Vamos a necesitar Seis Del mediano Cinco Y del más pequeño Que es este Cinco también Entonces Si ya yo corté Mis pétalos Yo lo que hago Con el mismo molde Lo doblo a la mitad Y le corto Alrededor de Media pulgada Me voy guiando De la misma forma Que tiene el pétalo Y así tengo El siguiente Más pequeño Es así de sencillo Entonces luego Lo que sigue Que es mi parte favorita Ya Pablo Ya yo estoy haciendo otra Entonces mira Yo voy por la tercera Con este cartón Tú vas a tomar la tijera Clarisa Pero ve acá Es con su manualidad Y Pablo Eran dos semanas Pablo Es verdad Dos semanas Mira Le vas a hacer como Como dientecito O le vas a cortar tiritas ¿A qué distancia Clarisa? Como puede tener Como un centímetro Ok Está bien Ahí está Gracias Ay Clarisa La tijera no se pasa Con la puya hacia adelante Clarisa Fue a pota Me acabas de puyar Ah Pensé que te habías ofendido No, no No voy a hacer nada Espérate Entonces yo tengo aquí Mis últimos pétalos Le voy a hacer un cortecito En el centro De aproximadamente Una pulgada y media Así Esto es entero Clarisa Hasta el final No, hasta el final No, porque lo vas a cortar No, no, no Hasta el final Hasta así Hasta el final Muy divertido ¿Verdad? Sí Entonces vemos aquí Voy a corte Hasta como una pulgada O pulgada y media En el mismo centro Y luego con el Con la pistolita Voy a unir De esta forma Así Uno a la otra Sigo uniendo Ya solamente me queda una Y vamos a armar la flor De una vez Ahí está Entonces tengo Mis cinco pétalos pequeños Los cinco medianos Y los cinco grandes Y un círculo Que es donde voy a pegar Las flores Entonces Voy a tomar Una esquinita de la flor Le voy a poner un poco De silicón O de pegamento caliente Y Pegué el primer pétalo Sigo con el segundo Que lo voy a pegar Como una esquinita Por debajo Del siguiente pétalo Y así Continúo pegando Pero tú me has embullado Clarisa Mira Sí Estoy aquí Calladito Calladito en esto Para no fallar Porque si me paso Se daña la manualidad Ay Bueno Hay una forma De arreglar el problema Pero date de cuenta Que yo no dijiste eso Entonces Me falta Otro pétalo más Los pego entre sí Para que no se vayan a soltar A la hora Un emocionado Con su flor Dica muy bonita Y al final se despegó Antes de que De que se vaya a usar Clarisa El único material Que se puede utilizar Es la cartulina Sí Hay otro tipo de flores Que incluso hemos hecho Antes en el programa Que se hace con Con papel Con papel trepé Con papel bon Esas flores con papel bon Quedan muy bonitas Y sale mucho más económica De hecho Porque Mira a ver Clarisa Yo creo que yo acabé Perfecto Entonces tengo otro por aquí Ah bueno Pero No, no, no Tú estás relajadora Te voy a perdonar Lo que yo te voy a pedir Que hagas Es ¿Qué? Que lo enrolles Ah bueno Ok Eso es fácil Que lo enrolles Esto que lo enrolles Sí Que lo enrolles Espérate Yo estoy como que Estoy muy lejos Sí Sí pues Entonces así Si tú coges la esquinita Ajá Así Te voy a pedir Que me enrolles este Que es que Básicamente necesito ahora Y lo vas a seguir enrollando Hasta el fin Hasta el fin Clarisa Alejandro Me pregunta Que si eso va a durar mucho Espérate No, ya yo estoy terminando Entonces ya pegué Las primeras Así queda Espérate Ahora tengo que hacerlo Más rápida Espérate Y voy a seguir pegando Las demás En el centro O sea Las que le siguen En tamaño Esto parece como Una faldita De esas de Hawái Espérate Ya Eso es fácil Y como Pablo Me está adelantando En otro paso Pues prácticamente ya Así Esto era Eso era lo que yo quería Solamente que Déjalo agarradito ahí Ajá Porque le vamos a poner Un poco de pegamento Para que no se suelte Está como salado ¿Y qué fue lo que le echaste a eso? ¿Y qué fue lo que le echaste a eso? No, no, no Espérate Déjame enseñarte como es Entonces Hasta ahí llega Hasta ahí llega Entonces Pablo Estos materiales Tú sabes que lo podemos conseguir En Dumé Papelería Puede dirigirse A cualquiera de las sucursales Que tenemos Sea la Roberto Pastoriza Doctor de Filló Megacentro O Santiago Ahí va a encontrar Todo para hacer Este trabajo Y mucho más Recuerde que Dumé Papelería Es un mundo creativo A tu disposición Dice ella Clarisa Cecilia Sigue por Facebook Ajá Que si tú Si fuiste tú que lo hiciste Que para el próximo jueves Que enseñe a hacerlo No Estos me los regalaron Mi cumpleaños del año pasado En mayo del año pasado Sí ¿Tú vas a tu cumpleaños Clarisa? No, yo no te voy a decir Que es mañana Porque no quiero que se vayan A ser ¿Tu cumpleaños mañana Clarisa? Comprometidos a felicitarme Ay, muchas felicidades Clarisa Mira, te regalo unas rosas Las encontré en el camino ¿Cómo que dice la canción? Pues bien Entonces Pablo Enseña la flor Clarisa Muchas felicidades ¿De verdad que tú Cumpleaños mañana? Sí, 16 Señores, Clarisa Cumpleaños mañana Felicítela Muchas felicidades Clarisa 16 16 Entonces ya para terminar Pablo Yo porque ya Alejandro me está mirando mal ya No, no Entonces esa flor Es esta misma Lo más sencillo es Que vamos a ponerle En orden de tamaño La más grande Primero La segunda La tercera Y la vamos a pegar con silicón O cinta adhesiva Y luego le vamos a colocar Este mismo detalle Que hicimos con ella Con aquella flor A esta Es lo mismo O sea, bien fácil Mire mi flor Tenemos dos Dos estilos de flores Esto puede usarse de broche Sí, muy discreto Sí, muy discreto Nadie se dará cuenta Nadie se dará cuenta No pase cerca de abejas No puede abrazar a nadie Tírenlo ahí Está bonita es Un brochecito Tú sales de noche De día De noche Porque de noche No se va a ver tanto Mejor de día Para que se pueda notar Muy bonita Clarisa La gracias Diga atrás Tú lo Digo gracias Tú atrás Aquí lo pegas Si lo va a pegar Por ejemplo En la pared Es bueno colocarle Una cinta Y una cinta De esa De la que le dicen Tripa de pollo La que usan Para cumpleaños Y realmente se llama Cinta curling Pero la gente le dice Tripa de pollo No sé por qué Entonces Es así mismo Pablo Tripa de pollo Entonces por detrás Dominicana Lo más curioso Sí Dame una cinta Ahí una yarda De tripa de pollo De la cinta Curling Dice no Tripa de pollo Ok Ya yo sé que es la misma Y amén Suponiendo que la cinta De tripa de pollo Sea esta Bueno La cinta curling Sea esta Una cinta larga Tú vas a colocarla acá Y con cinta adhesiva La vas a pegar Entonces eso Lo puede amarrar De alguna Algún tubo Que tengas preparado Para eso Alguna baranda O ponerle la cinta adhesiva Aquí Y pegarlo a la pared Directo a la pared Clarisa Muchísimas gracias Miren que lindo señores Esta flor Del día de hoy Que hizo Clarisa Es precioso De verdad Que está muy bonito Clarisa Te felicito Y siempre te felicitamos Por los trabajos De manualidades Que trae al programa Que son siempre Muy interesantes Prácticos Y muy útiles Verdad que sí Que es lo más importante Gracias Nos vemos al próximo Que pase Excelente día De tu cumpleaños Mañana De verdad que sí Muchas bendiciones Mucha salud A Clarisa Que cumpleaños Mañana Así que si usted La ve por ahí Por la calle Y denle un abrazo Y dígale Yo no sé Pero Pablo me dijo Que tiene un abrazo Porque es tu cumpleaños Clarisa Y yo puedo dar mi dirección Para que empiecen a enviar Los regalos Los regalos Y tu cuenta de banco También Todo Muy bien Señores Nos vamos a la pausa Cuando regresemos Nuestro chef Alejandro Abreu Nos acompaña Él nos hará hoy Una sopa de algo ¿Qué es lo que tiene Alejandro? Zanahoria Garbazo Ah garbazo y tomate Garbazo y tomate Es la receta del día de hoy Con nuestro chef Alejandro Abreu No se vayan